¡Viva, viva, viva la mañana! ¡Muy bien! ¡Eso, aquí está! Se va preparando porque viene el gran desafío. ¿Cómo va su reggaetón? A ver. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Aquí no están queriendo revelar sus noñetas. Entonces yo no revelo nada. Es una estrategia. Julio, Julio estaba bailando desde el Camerín, así que usted estaba revelando también. Pues no piensa revelar nada. ¡Qué buen reggaetón tiene el reggaetón! Lo ha comentado la gente, muy bien. Y el suyo, a ver, a ver el suyo. Podemos dejar un básico. Es un básico, es un básico. Le están revelando. Porque el viernes viene el... No, la final. Todavía queda mucho para la final, pero el segundo reto de los bailarines. ¿Y saben qué? Hay pareja eliminada, señores. Así que tenemos que estar pendientes, tenemos que conocer de qué manera se desenvuelve cada uno de ellos. Recuerde que usted es parte fundamental porque usted decide quién se va y quién se queda en el ritmo que suene. Así que usted ya sabe que tiene que vernos a partir de las 8 de la mañana, acá en Día de la Mañana. Bueno, chicos. Yo ya empiezo a pedir votos. Muy elegantes, muy elegantes. Soy todos muy elegantes. Muchas gracias. Julio, ¿quién lo viste? Igualmente. Pues miren, la verdad es que fui a Emporium y les dije, me quiero ver como todo un auténtico caballero y me dieron la mejor asesoría. Este es uno de los trajes con corte slim que hay de todo tipo, desde los más tradicionales hasta los más juveniles, los más casuales que podemos encontrar en Emporium con todos los accesorios y demás. Así que, gracias Emporium. Muy bien. Ajuste un poquito la corbata con el infarto de imagen de... Ahí está. Ahí está. Es que era para hacerlo en vivo. Como que agarraron a puro reggaeton por ahí. Sí. No, pues hallando. Muy elegante. ¿Ya se dio cuenta? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! No nos llegó el correo ahora. ¡Qué guapo! Están ahí también, ¿eh? Muchas gracias. Yo tengo que agradecerle, por supuesto, a X-Fashion que es la tienda que me viste a mí todos los días y precisamente con una colección muy bonita, con colección de Bonache, de J-Lo que pueden encontrar. Además con un servicio totalmente personalizado en cualquiera de sus seis tiendas. También nos pueden seguir a través de las redes sociales para conocer las nuevas piezas que recién acaban de llegar a excelentes precios, que eso es lo mejor de todo. ¡Muy bien! Bueno, muy bien. Usted, Verito, está hermosa. ¡Está toda calada! ¡Canta tu cuenta! ¡Canta tu cuenta! ¡Canta tu cuenta! Bueno, ya saben que la pueden encontrar en Cami. Es de la colección que ustedes encuentran en este lugar. La verdad es que me encantó el color, la forma. Tienen ustedes muchísimas combinaciones. Además, si quieren una bustea un poquito más elegante, si quieren un saquito de repente para... Eso hubiera quedado muy bien con un saquito. Me lo imagino con un saquito de color crema, así como con una textura. Sí, sí, sí. Si hubiera visto muy elegante, para la próxima piénselo. Me encanta. Me hubiera quedado muy bien. Todo depende. Hoy hay un poquito más de calorcito, así que decidimos usarlo así, pero ustedes deciden de qué manera lo pueden usar. En Cami encuentran todas las opciones y todo lo que ustedes necesitan. Bueno, yo contablemente, como siempre, el celeste. Hoy viene del celeste. El celeste. El celeste. El celeste. El celeste. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a quitar un poquito ahí el make-up, ¿verdad? Que a veces queda... De los abrazos. De los cortes comerciales. Pero miren qué lindo está este color celeste. Venga, venga. ¿Y este qué color? ¿Es coral? Este es como si un coral rojo encendido. Coral. Y por supuesto que está súper, súper... Muy buena opción. Súper bueno para utilizarlo en esta mañana de miércoles porque, bueno, a veces estos colores y estos tonos nos ayudan a tener esa energía, a animarnos un poquito si de repente amanecimos no tan contentos. Pero bueno, todo esto lo puede conseguir en Express Guatemala, en Arcadia Shopping Mall, precisamente la Fashion Plaza. Yo lo invito a que ustedes vayan. No se de arrepentir todas las chicas. Prepárense porque ya viene una súper, súper oferta. en todos los accesorios la otra semana. Así que estén muy pendientes y pueden llegar ahí aquí. Esa combinación es excelente. ¡Venga! Le quería mandar saludos yo a una... Está bonito, ¿verdad? Es un típico, ¿no? Sí, le quería mandar saludos a José, que me regaló esa corbata y el pañuelo y son... Se quiero ver como rojo. Y son típicas. Es naranja con dorado. Es naranja. Muy bonito. Es naranja. Muy bien. Pero muchas gracias, José, por la corbata y el pañuelo. Me encantó. Y bien chapín. Anímal. Un chapín, un chapín. Está muy bien. Muy guapos todos. Esta mañana no se olvide. Viene el viernes. Vamos a poner, además de los avances, pero antes la invitación que le estamos haciendo para el reality de reggaetón. ¡Eso! Este viernes... ¡Bailamos! ¡Así! ¡Que suene! La competencia en Al Ritmo Que Suene ya inició. Los concursantes se enfrentaron bailando al ritmo de salsa y demostraron que todos están listos para ganar. No te pierdas este viernes. No te pierdas este viernes al ritmo que suene el reto. Ya que la pareja que menor calificación obtenga será automáticamente eliminada. Esta semana, el ritmo que los concursantes bailarán será reggaetón. al ritmo que suene el reto. Este viernes a las 8 de la mañana. Hace tiempo, yo solo la miré. Me gustó, me pegué, la invité y bailé. ¡Vamos! ¡Sí! ¡A reggaetonear, chicos! ¿Sí o no? ¡Ay, me encanta! A mí me encanta reggaetonear un par de canciones. Pues, ¿sabes? A mí me duele la colita así de hacer ese movimiento, de sacar así las... De hecho, es la espalda baja nunca. ¡Ay, sí! 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 ¡Pásenla, Meli! Por ahí me contaron que la vieron practicando en el gimnasio, y sí que estaba un poco caliente. A ver. ¡Ey! ¡Ey! ¿A qué se refiere con Meli? Decía en el cartón del bueno, ¿verdad, Meli? No, no, no. Ya van a ver. ¿Qué está costando? Pero ahí va bien. A ver. ¿Cómo es? Un reggaetonear, un reggaetonear. ¿Pasó? ¡Pasó! 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 Es que ella se quita la gabacha y se transforma. ¡Pasó! 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 No puedo creer que a esta altura de sus relaciones vayan a tener problemas de algún tipo por el baile. No. No, no creo. Pero esto es un reality show, Ricardo. Es un reality show. A ver, Ale, ¿usted ha tenido algún problema? ¿Está teniendo problemas en su relación por el baile o no? A ver. ¡Ay, aguante! Salude, por favor. ¿Cómo vas, agenteonear? A ver, Ale, a ver. Un pato, un pato. Un pato, un pato. Ese pincel lo va a tirar. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Esto es más! ¡Ay, no! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Después vienen los problemas, ¿verdad? Después vienen los problemas, ¿verdad? Pero bueno. Entre él y el robocard. Está muy bien. Vamos con el menú de lo que tenemos para hoy. Ya la gente lo vio, pero si no alcanzó a leer todo el menú, se lo vamos a presentar otra vez. Hoy en Viva La Mañana, lo siguiente. Miércoles 17 de mayo y nosotros estamos aquí acompañándote para iluminar este día que está un poco nublado. Dicen por allí que Katy Perry regresa a la televisión, que Luis Miguel ya tiene quien lo interprete en su serie y además que las bandas guatemaltecas están dando mucho de qué hablar. En la cocina, Krista realizará una competencia para ver quiénes pueden realizar las recetas más básicas de un hogar. ¿Será que es tan sencillo como parece? Nos acompaña Tavo Bárcenas para presentarnos su nuevo sencillo y su más reciente producción audiovisual, Música. Y las redes sociales nos traen mucho material para el segmento Es Viral, en donde vemos a una novia sorprendida por sus pequeños alumnos, una madre que se saca de quicio por una difícil trivia y el ladrón más guapo de Guatemala que así le titulan por allí. Todo esto y mucho más este miércoles aquí en Viva La Mañana completamente en vivo desde los estudios de Guatevisión así comenzamos. Música. Es el efecto reggaetón, no me dejarán mentir. Ustedes ponen reggaetón. Me han descubierto mi segunda profesión. ¿Saben qué? Hablando de disfrutar, vamos a hablar del reggaetón, precisamente de esta canción de Despacito. Yo sé que ya muchos hemos hablado de eso. ¿Nos tiene? Despacito. pero no. Hasta la colonia. Sí, sí, sí. Tiene hasta los Granja Azul. No. Ya no la puedo escuchar más. Ya no la puedo escuchar más. Ya no la puedo escuchar más. en la lista de los billboards desde 1996. ¿Qué? Más de 20 años. Este es un acontecimiento en la música en español que no se había conseguido desde ese año cuando recuerdan ustedes la Macarena del pueblo español los del río. Lo mezclaba con Bayside Boys que llegaba precisamente a los número uno en Estados Unidos y lo mantuvo durante 14 semanas. No había pasado ninguna canción en español. Todas eran cantadas en otro idioma y precisamente Despacito ya pasó ese momento histórico y ya es la canción número uno en español. Bueno, está bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. El videoclip está muy, muy interesante. Que los latinos se hacen hasta arriba es buena noticia. Aunque odiemos ya la canción, qué bueno. El español traspasó las fronteras. De verdad que sí. Miren hasta Justin Bieber que bueno, con esto también fue un boom. Él cantando en español. Pero sí, alcanzó esa posición así que esperamos que se quede durante muchas semanas y bueno, un momento histórico para la música que quería compartir con ustedes. Chicos, esa que sale en el video es la de Zuleika Rivera. Zuleika Rivera. Es guapísima. Ah, en serio. Puerto Rico. Así es. Está mucho más lindo ahora que cuando ganó la competencia. Sí, está más lindo. ahorita está un poquito más con Carriza. Se ve bastante físico. Y su pelo más castañón, también eso le dice mucho. Pero se ve muy bien porque hace varios años. A unos 10, 11 años por ahí. ¿Fue Miss Universo representando qué país? Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Sí, Puerto Rico. Zuleika Rivera. Bueno, hablando mucho de videos, se recuerdan que hace un par de días vimos el video de Katy Perry y que encontrábamos ciertas similitudes con Lady Gaga y todo lo demás y todo lo que estábamos. Cuidadito, porque tienes que tener dos defensores aquí de la señorita Perry. ¿Es cierto? No, es cierto. Está bien. Pues saben qué, para ustedes dos defensores y fanáticos de Katy Perry va a ser la nueva juez de American Idol. ¡Wow! ¡Qué alegre! Y muy pronto, ve al ritmo que suene. Se dio una confirmación. Bueno, por eso no puedo confirmar Katy. Por eso no suene. Porque ya le habían escrito el menudo. Sí, hambre, lástima. No superaste la oferta, Ricardo. Por poco. Por poco, yo lo sé. Pero ¿saben qué? Sí, ya firmó con ABC para convertirse en esto. Siempre está escuchando música nueva, es lo que ella decía, que a ella le gusta descubrir diamantes en bruto y eso es justamente de lo que se trata American Idol. La nueva temporada va a llegar en el año 2018. Así que todos los candidatos deberán prepararse con todo. ¿Qué, qué, 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 qué? Ella no solo es divertida, sino que también es muy exigente. Dijeron que hay que esperar de ella, no amabilidad, no... O sea, ella va a ser exigente y quiere encontrar... No es una jueza buena onda. No. Ya vieron el último video donde sale, no desnuda, pero... Buen apetit. Totalmente cubierta de comida, pero tiene un sentido muy especial. Hay que escuchar la canción, eh. A mí me encantó el video, yo se los compartí a los chicos acá y lo presentábamos recientemente el lunes, que fue como que una... ¿Cómo se dice? Una historia. Una transformación. De la comida. Exactamente. Hablando de la comida y de ella misma diciendo que uno, pues, siempre hace de todo para ser apetecible ante los demás. Sí. Que quede mejor que... Pero yo creí que ese era su estilo, su pelo, ¿no? El largo, rubio que tenía, pero es este pelo corto que usa ahora. A mí me encanta cómo le queda. Qué distinta, eh. Yo le hubiera reconocido. Y aparte es muy talentosa. Seguro va a dar un buen show, porque imagínense cómo no va a ser estricta si ha estado en el Super Bowl, que es uno de los shows más importantes. Sí. ¡Wow! Va a tener mucho que calificar, así que qué bueno por ella. Deben serlo. Son muy buenos. Bien por Katy Perry. Muy bien. Bueno, ahora si les digo del cantante Luis Miguel, y si hablamos de una serie de televisión, bueno, que en realidad será sacada a través de una plataforma de internet. ¡Sundida! ¿En quién pensarían ustedes? La niña de la mochila azul. ¿En qué actor? ¿En la niña? No, tiene que ser un hombre. Tiene que ser un hombre. Nosotros estábamos debatiendo que iba a ser él, pero no va a ser él. No sé que se iba a proponer el asaltante ese que agarraron ayer. ¡Wow! ¡Uy, uy, uy! Yo voto por él, el robacarro. Qué fácil. Debe haber subido una foto, logró 10 mil seguidores en Instagram y yo llevo 8 años para lograr uno. Entonces, ¿qué hay que hacer en este país para lograr seguidores? Este físico, señores. ¿Verdad o no? Está difícil pensar también, entonces, en quién podría ser este intérprete que haga la vida de Luis Miguel. Seguro es mexicano, eso sí. Sí. Tiene que parecerse. Ahí está, Diego Boneta. ¿Ustedes piensan? Recuerden un poco de este actor que estuvo trabajando. ¡Ay, qué boneta! ¡Qué boneta! Suena como a botoneta. Es Diego Boneta. Él estuvo trabajando en muchas novelas mexicanas, luego entró a trabajar a Rock of Ages, que fue su lanzamiento en Hollywood. Sí, ahí lo conoció. Este musical donde, pues, obviamente demostraba sus talentos de baile, de canto y demás. Y lo curioso es que él fue descubierto para este casting de Rock of Ages a través de un video que él subió cantando en redes sociales y así dijeron, ah, pues, canta este actor. Y entonces... ¿Y ustedes sí creen que se parezca a Luis Miguel? Pero miren qué bien. ¡Ese Diego Boneta, escuchen! ¡No! Miren qué bien canta. Igual, canta igual. Traición, ¿verdad? La verdad es que caracterizado creo que está bien. Ahora, si esa foto es actual, subió un poquito de peso, ¿no? ¿Boneta? Sí, estaba mucho más... Ahí está cantando él. Ahí está. Tal vez siento que tiene un aire, pero cuando Luis Miguel era joven, así más pequeño. Sí, sí. Pero no tanto como ahorita. Luis Miguel se mantuvo joven por muchos años gracias a ciertas ayudas. Está bien. Pero ahí está. Ahí está Diego Boneta. Esta película... Bueno, esta es una serie que podemos esperar ahora. Ya vieron que salió la de Celia Cruz, la de... ¿De qué fue el otro? Celia Cruz. Eh... El señor, hombre. Ah... Abrazado muy fuerte, amor. Ah, Juan Gabriel. Juan Gabriel. Gracias, gracias. Y ahora le toca a Luis Miguel. Sus neuronas se han soltado. Ah, sí se parece. Si lo dice así, lo ayudamos. Ya. Ya. Tanto igualito, igual, ¿no? Ahí está. Ahí está. Se parece un poco, la verdad. ¿Qué se parece? Se parece un poco. Sí, yo creo que sí, ya caracterizado y todo, y me imagino que Luis Miguel tuvo también interés, porque recordemos que él está haciendo promoción de que es una serie oficial, que es la versión propia, él le está contando su vida, así que asumo que él tuvo mucho que ver al escoger a este chico para... Le falta la trompita de Luis Miguel, ¿no? Bueno, así era. Pero no, ya caracterizado y todo, lo va a hacer bien, ¿verdad? Seguramente, y para el 2018 se viene esta serie, así que ya vamos a ver qué tal. Ya. Contada por Luis Miguel. Bueno, chicos, hablamos ya de los favoritos, que de Katy Perry, que Luis Miguel, que Luis Fonsi, para los que les guste Despacito, pero hay que exaltar y destacar la buena música que se produce en Guatemala. Oh, sí. En Guatemala, entonces el reto de hoy para ustedes que ingresen a redes sociales, nosotros vamos a decir cuáles son nuestras bandas favoritas, ¿verdad? O nominadas, porque realmente es muy común, ¿verdad? Nominadas, en realidad, porque hay muchas que nos gustan en general, pero cada uno ayer, toda la persona decir, bueno, mi banda favorita en Guatemala es y que la gente vote, ¿les parece? Me parece. Bueno, Julito, ¿con quién arrancamos? ¿Cuál es la tuya? O sea, yo arranco con una banda que tiró una propuesta bastante interesante hace unos cuantos años, se llaman Hot Sugar Mama. Hot Sugar Mama, en realidad la traducción está un poco complicada, se me hace más a una expresión. Y en realidad, algo que me encanta de este grupo es el intérprete de la guitarra que es Skrimful, Carlos Skrimful, que cuando ustedes lo ven en el show, él de verdad entra en el rol rockstar. Él se tira al suelo, sigue tocando la guitarra, o sea, se sabe todos los pasitos tocando la guitarra y ahí está Hot Sugar Mama, de repente habrá alguien dentro del público que diga, ah, no, pues también me gustan y voten por Hot Sugar Mama. Hay que conocerlos. Hay para los que no los conocen. Sí, sí, sí. Claro, claro. Muy bien, ahí está su nominación. Ahí está mi nominación. Bueno, la tuya, ¿cuál es? Yo voy a nominar a una banda que no es ningún secreto, que a mí me gusta mucho. Desde que yo era chiquita tuve muy buena influencia musical gracias a mis hermanos y a personas más grandes que yo, con las que yo me juntaba. Y tengo que nominar a Luz Nahual. Me encanta. Por supuesto que sí. A Luz Nahual. Creo que es una banda que ha trascendido generaciones. Me encanta escuchar cada una de sus frases porque creo que son poemas realmente muchas de sus canciones. Así que yo esta mañana nomino a Luz Nahual para que ustedes puedan votar de repente si les gusta esta banda o no. Muy bien. Muy buena banda. Pedrito, ¿a quién nominas para que la gente vote? A los gonz. ¿Qué dijo? A los gonz. A los gonz. Si es nacional, a Bohemia Suburbana. Ah, pues sí. Tenía que ser. Bohemia Suburbana. A ver que me ha acompañado desde muchísimo tiempo, desde que estaba en el colegio. Me recuerdo que la primera vez que tuve un CD de Bohemia se lo robé a un amigo. Ah, sí. Y nunca se lo volví. Se lo confesé. Pero ese era cassette, Pedro. No, hombre. Era CD. Y... A mi me gusta mucho el tambor de la tribu. Eso. Creo que es una banda que... Muy buena. Y ha pasado ya sobre generaciones. Pues a mí, yo la escuchaba cuando estaba en el colegio, la verdad. Es cuando empecé a escucharlos. Y con otros ritmos, además. Son buenísimos. Sí, son muy buenos. Han ido cambiando. Su última producción fue totalmente distinta a lo que habían estado haciendo en los últimos años. Este video es genial. Son excelentes. Se recuerdan la del burrito sabanero que nos pone a bailar en Navidad. Y el carisma de ellos como artistas también con el público. Son súper alegres. La gente los quiere mucho. Saludos. Saludos a Púa. ¡Adiós! Escuchamos un poquito del tambor. Igual, yo creo que todas las bandas nos fueron enganchando desde que éramos pequeños. Y yo con Viento en Contra fue el boom. Yo amo a Viento en Contra y cualquiera de esos conciertos, ya sea por toda la trayectoria que tienen. Y sobre todo que me recuerda como que a esos momentos del colegio, las quermeses del colegio, mis momentos especiales dentro de cada clase y de cada evento dentro de los estudios. Fue súper cool. Así que me encanta Viento en Contra. Tienen letras increíbles, son re alegres y un rock bastante, bastante moderno. Sí, ese me gustó mucho. Veras y diamantes. Ay... No, no sabemos muchas. No sé arañita violín. A ver... A mí me gustan mucho. Me encanta. A mí me gustan mucho. A mí me gustan mucho. A mí me gustan mucho. De la tribu. Y Hot Sugar Mama. ¡Eso! Es su batata más bonita. ¿Qué le parece, ah? Pero, mire, en general. No importando quién gane... ¡Vamos con la cánte! No, tenemos buena música. Y eso es lo más importante. Estamos destacando acá a los que nosotros consideramos son los más, de repente, los mejores, más populares y muchos otros. Pero sabemos que hay muchos. Cuenta legión también. ¡Muchos artistas! A eso voy. Muy buena. hay una banda easy easy que le ha ido muy bien en méxico también últimamente que está en toda la escena under tocando ellos cantan en inglés pero la verdad es el color de la voz de este cantante vocalista es sumamente bueno bueno empezando por la próxima semana es solita femenina no yo dije no porque yo quería más de dos puntos señores con esto me retiro que lo van a descalificar este viernes muy estrictos pero después me puse a pensar que obviamente era lo primero no puede ser tan buena onda o ponernos tan buenas calificaciones las primeras parejas creo que fueron las que más nos costó un poquito la calificación porque no sabían como que el nivel que íbamos a manejar entonces sí o sea que tenemos bajos niveles de atrás entonces que ustedes van a crecer conforme vaya el baile si les dábamos unos cinco puntos en esta primera presentación que va a pasar cuando sean ya de verdad expertos cuando esté terminando el show son expertos es gente muy profesional exigente y creo que pues yo no sé verá pero 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 desataron polémica pero bueno mañana jueves atención freddy vamos a presentar algunos de los comentarios del jurado que bueno que dijeron el pasado viernes para irnos preparando a la jornada que viene así que preparados podamos escuchar algunos de los comentarios no más ácidos pero quizás más constructivos por decirlo de alguna manera de los miembros del jurado de al ritmo claro porque parece sí me parece que tiene mucho para nosotros suerte el día mi consejo para ti es que inicies todas las mañanas con col café por supuesto todo en uno que vas a tener ahí la opción para comenzar tus días con muy buenos días amigos bienvenidos a la tipster soy alejandra guzmán y les quiero contar que este mes como celebramos el día de la madre le pedí a mi amiga brenda enríquez que nos acompañara a darnos los mejores tips para vestir a las mujeres guatemaltecas en IAM los flared jeans no pueden faltar en el closet supuestamente vienen a desbancar los pitíos pero eso lo vamos a tener que ver va a ser un poco lento el proceso pero vamos en eso también los jeans los cropped esos son full full de momento las blusas xl también no pueden faltar las t-shirts que traen mensajes siguen también en tendencia y como tú me dijiste que teníamos que acompañarte aquí allá venimos a ver que encontramos que está en tendencia y tenemos las blusas of the shoulders o las blusas que son de hombros caídos que vienen en vestidos también está las pueden encontrar aquí en IAM también encontramos los cropped los cuales se recomiendan únicamente si tienen el abdomen plano por favor no anden enseñando de más si no tienen un abdomen plano no se lo recomiendo a menos que puedan utilizar un pantalón o una falda de cintura bien alta también encontramos los palazos que ya se convirtieron en un clásico de temporada eso no debe faltar en el closet deben de tenerlo y la ley se o las blusas que llevan un cordón eso viene en faldas vienen en pantalones y aquí en IAM lo pueden encontrar en las blusas unas blusas espectaculares en algodón primero que nada aprendan a amar su cuerpo aprendan a conocer su silueta amen sus imperfecciones porque más vale una mujer segura una mujer que caminas con seguridad puedes bancar a cualquier mujer maravillosa por muy linda que sea yo siempre he creído que las mujeres son lindas por como ellas se presentan ante la sociedad les mando un beso enorme feliz día de la madre vámonos mi medicina desde juguetes y snacks hasta artículos de dermocosmética vitaminas y medicinas cuidado personal y mucho más y el abuelo en macos encuentras de todo para tu familia que no querrás irte de la tienda macos es como mamá la competencia en al ritmo que suene ya inició los concursantes enfrentaron bailando al ritmo de salsa y demostraron que todos están listos para ganar no te pierdas este viernes al ritmo que suene el reto ya que la pareja que menor calificación obtenga será automáticamente eliminada esta semana el ritmo que los concursantes bailarán será reggaeton al ritmo que suene el reto este viernes a las ocho de la mañana en este tiempo yo solo la miré me gustó me pegué la imité y bailemos guadavisión lo mejor que ves viva 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 la mañana viva 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 la mañana viva 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 la mañana viva